Esta es La Cera, 107.3 MHz, XQR FM, una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios, transmitiendo desde la Ciudad de México, constituyentes y reforma, La Cera. La Cera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Luis Aguardo Armando Sosa, o mejor como ustedes me conocen, Luis Sosa. Son las 8.35 de la noche, en 25 de septiembre del 2018. ¡Wow! Ya estamos a casi días para terminar lo que es el mes de septiembre y empezar con lo que es las fiestas de Día de Muertos. Por gracias, 8.35 de la noche con 30 segundos. Hoy es martes 25 de septiembre del 2018. Nos quedamos con La Más Buena, de Alejandra Guzmán y Gloria Trevi. ¡8.35! Buena, cuando te fuiste me puse más buena. La Cenicienta se volvió princesa. Y sin el sapo pudo ser feliz. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado. Como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. ¿Cómo pensabas que iba a quedar si no dejaste nada? Te has dado mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una más galena. Desde que te fuiste a mí la vida se me fue. Pero poniendo más buena. Poniendo más buena. ¿Cómo pensabas que iba a quedar si no dejaste nada? Te has dado mi ropa en tu maleta por poquito y te llevabas. ¿Cómo pensabas que iba a quedar si no dejaste nada? ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? ¿Cómo pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras? Contando noches y llorando así como una más galena. Desde que te fuiste a mí la vida se me fue. Pero poniendo más buena. Y desde que te fuiste a mí la vida se me fue. Pero poniendo más buena. Mucho más buena. Buena, buena, buena. Pero mucho más buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. 8-38. No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano porque me resta del camino Que los compleños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos que poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Los seres de nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo Menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano porque me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre nos pases conmigo Te digo que no estoy jugando cuando te digo que te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos pero ahora yo quiero describírtelo ¿Qué te lleno de besos pero ahora yo quiero que te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano hasta que estemos muy viejitos Y sé que habrá unos días malos, esperemos que te amo, te amo Buenas noches, 8.41 de la noche, en martes 25 de septiembre del 2018 Tenemos una noticia de última hora El colegio de bachilleros plantel número 3, Iztacalco Nos acaba de informar que el día de mañana no tendrán actividades escolares por jornada académica También en otras noticias La jefa de gobierno, la licenciada Claudia Sheinbaum Recibe consultarse como jefe del gobierno directa La ex delegado de edad el bachillero, el actual del estado Boel Próximo 3 de septiembre Padres de los 43, que les tomaron a los desaparecidos de la de Omar Anulación en Coyotán. Negrete impugna anulación de elección en Coyotán. El exfutbolista presentó un recurso de reconsideraciones para impugnar la resolución del Tribunal Electoral, que resolverá el asunto este domingo que es 29 de septiembre. Se usará fuerza mortal contra Timmen si es necesario acierta el jefe de gobierno a Mieva. Así es, estas todas son las noticias. Y pues bueno, vamos a pasar a algo más importante. ¿Por qué? Pues porque es martes. ¿Y por qué es martes? Pues porque es martes. ¿Y por qué mañana? Es miércoles. Sí, por eso se merece un aplauso. Gracias, gracias. Sí, ya. Ya sabía que me lo merecía. Ah, ya. O sea, ¿con quién está hablando, o sea? Sí, quizás esto rompa mi vida. Ándale, cámara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡8.43 de la noche! ¡Muchas gracias! Mi nombre es Luis Sosa. Hoy estamos a martes 25 de septiembre del 2018. Hora en punto. ¡8.43 con 52 segundos! Martes 25 de septiembre del 2018. Y muchas gracias a los que nos siguen por el canal de YouTube. Gracias a todos esos seguidores que están a cargo de que día a día este programa se llegue a los 1.000, 8.000, 41.000, 23.000, 24.000 suscriptores y visitas. ¡Muchas gracias! ¡8.48 de la noche! Y me da mucho gusto saber que tú escuchas radio. ¡Hola, Zeta! ¡Esta es Más Cera! 107.3 Viajeras XCVR-FM Una estación de Grupo Radio Centro Máxima audiencia en medios Transmitiendo desde la Ciudad de México Constituyentes y Reforma La Zeta Invasión Zombie en la Feria de Chacuquetec Finas de semana de octubre Mirinda Invita La Zeta La Zeta 8.45 No es cosa de juego Lo que vengo a decirte, mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda, pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás Y quizás esto rompa mi vida Viviente La herida puede ser mortal La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! ¡Jurémonos! Ni tú ni yo Vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engaño también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamora Y miente La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos ¡Jurémonos! Ni tú ni yo Vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Muchas gracias a los que nos están escuchando Por YouTube Y por la plataforma digital Que es Spread Podcast Radio Muchas gracias Martes 25 de septiembre del 2018 Y pues hoy tenemos a un gran invitado Que es de forma muy parte de mi vida Obviamente porque es mi amigo Y le hagamos la bienvenida Marta ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas madrugadas Allá donde vives ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien! Pero bueno Cuéntame ¿Cómo es tu experiencia aquí? En mi radio Buenas Son muy graciosos Lechite ¿Qué hacen? Muchas gracias Pues Los estamos mejorando cada día Para que no nos salga mal Sí Sí Así sería mejor Jajaja ¿Se veían? No nos cortes De mejorarlo más así Nos reímos más Andale No nos cortes Nos vamos a un corte comercial Muchas gracias Mi nombre es Luis Eduardo 848 Buenas noches ¡NAS CETA! ¡NAS CETA! ¡NAS CETA! ¡NAS CETA! ¡NAS CETA! ¡Gracias!